Hola Youtubers, aquí les voy a mostrar cómo pueden saber cuáles son sus videos que monetizan y dónde encontrarlos. Lo primero que hacemos es ingresar a nuestra cuenta de YouTube. Una vez allí, vamos a donde dice Mi Canal. Luego hacemos clic donde dice Administrador de Videos. Luego hacemos clic en donde dice Analytics. Y aquí en la parte de abajo les sale una lista de los 10 videos más populares que ustedes tienen y cuántas veces han sido vistos, cuál es el tiempo de visualización de cada video aproximadamente y cuántos son los ingresos aproximados que ustedes tienen de esos videos. Espero que les haya servido este pequeño tutorial y por supuesto me gustaría mucho leer sus comentarios. No olviden suscribirse y no olviden también compartir este video. Chau chau.